Lichunto aragonesista ha solicitado esta mañana un informe al Justicia de Aragón respecto al nuevo modelo de financiación autonómica. Este partido considera que el nuevo sistema no respeta el estatuto de autonomía de esta comunidad, ya que no tiene en cuenta criterios como la superficie, la distribución de la población o los desequilibrios territoriales. Se han atendido criterios que interesan a otras comunidades autónomas y concretamente a Cataluña y Andalucía. No voy a hablar de otras, pero concretamente a estas. No hemos comprendido cómo el gobierno de Aragón se ha limitado a seguir las directrices de Madrid y ha renunciado absolutamente a defender los intereses de Aragón.